Estamos muy felices conviviendo con nuestras generaciones. Aquí en Taller 7A, Taller 7A, si ustedes recuerden, es un proyecto que empezamos en el 2007. Les voy a pedir por favor que digan su nombre y en qué año estuvieron para que veamos un poquito cómo nos ha ido. Bueno, yo soy Alma Bernal, soy fundadora de Taller 7A. En el 2005 estoy trabajando con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tanto en la CEP, TV Azteca, saludos a Cefat, Cepodac. Y Taller 7A, que es una comunidad 100% hecha con artistas internacionales. Aquí tenemos alguna prueba. A ver, ¿qué quiere decirnos su nombre y un poquito de qué generación es? Yo soy Quimpa La Fox, soy de Taller Sabatino y estuve del año 2011. Los perros no pueden comer uvas. Cuarta generación. ¿Les hace daño? ¿Cuántos añitos tenías? Tenía 15 y ahorita tengo 22. La chiquita todavía. ¿Cuál es eso? Se los comen. Hola, yo soy Vanessa y estuve aquí en el topí. ¿En comer? No recuerdo, pero llegué a los 17 años y tengo 22 años. Ya hace mucho tiempo. Bueno, cuatro años. Bueno, cuatro o cinco años ya que estoy en este taller. Muy bien. Saludos. Yo soy Cristian y llegué en el 2015 a este taller y ya llevo tres años. Muy bien, también pequeña llegaste. Sí, ya. ¿Cuántos añitos tenías? A los tres entré aquí. Sí, sí. Dale una publicación. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ¿Cuántos añitos tenías? Tenía 16. Ah, perdón. Tenía 2016. Sí, también. ¿También? Coincidentemente. Bien, qué bueno que estés aquí. Si ese no se lo comen, se te comentó. Usted es reciente, ¿verdad? Pero tú además, dinos tu nombre. Se llama Isabel. Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? 11. 11 añitos. Muy bien. Bueno, por aquí nos faltó. Nos faltaste. Se le pega dentro de la panza y los empachan en ese año. Sí, 17. Estoy en el taller Sabatino. Muy bien, muy bien. A ver. Hola. Hola, yo me llamo Yael Teng y tengo tres años y voy aquí tres años. Ah, muy bien, muy bien, ya. Bueno, ahora maestra, si me permite ahorita primero. Bueno, yo llegué en 2015 y me da mucho gusto estar con ustedes, chicos, y la verdad que todos, todos muy, muy alegres y muy entusiastas, pues, eso saludan a los maestros aquí. Seguimos en la fiesta. Saludos. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Seguimos saludando. Saludando. Chicos, bye. Bye, bye. Bye. Bye.